¿Vale la pena tener un Wii U en pleno 2022? Bueno, para quien no lo conozca, les presento el Wii U, la consola predecesora del Nintendo Switch que salió ya hace algunos años. Para Nintendo, el Wii U es como esta ex-tóxica de la que se quiere olvidar y ya no quiere saber nada y quisiera ser como que no existe. Tanto así que hubo juegos que tenían el potencial de ser grandes juegos, pero dadas las bajas ventas del Wii U, Nintendo decidió mejor portearlo a una mejor consola que fue su Nintendo Switch y por eso tenemos títulos como Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 3 Deluxe, como el Pokken Tournament, el Mario Maker 2 que pues es muy parecido al 1 pero es una secuela y muchos otros ports que hemos visto en la vida de Nintendo Switch. Pero y entonces, ¿qué nos queda a los usuarios que tuvimos un Wii U? Bueno, hay varios juegos que yo considero que todavía valen la pena para un Wii U. Como ejemplo tenemos este, The Legend of Zelda Twilight Princess HD y The Legend of Zelda Wind Waker HD. Yo sé que estos juegos salieron para empezar en Nintendo Gamecube y algunos como este está en el Nintendo Wii, pero creo que esta es la manera definitiva de jugar estos dos títulos, sobre todo por la funcionalidad que tenía con el Gamepad. Aunado a esto, el Wii U ahorita es la única plataforma que te ofrece a muy buenos precios ciertos juegos que ya ahorita son difíciles de conseguir, como por ejemplo los primeros dos juegos de la serie de Pikmin, Pikmin 1 y Pikmin 2, los cuales puedes descargar de manera digital a un precio bastante razonable. Además de esto, hay otros juegos de consola virtual como del Game Boy con el que podrías jugar Metroid Fusion, o del DS con el cual podrías jugar Zelda Phantom Hourglass o Zelda Spirit Tracks, que son juegos buenísimos y sería difícil conseguir ahorita el cartucho de Nintendo DS. Aunque hay otras maneras que no son legales, pero esta sería la manera legal de hacerlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Tuviste esta consola o te quedaste con ganas de ella? Déjame saber todo lo que opinas y sígueme para más contenido de Nintendo y de los videojuegos. Gracias.